Hay un profundo dolor entre la feligresía católica de Bogotá por la muerte del sacerdote Arturo Silva, de 80 años, víctima de un absurdo accidente de tránsito. Mientras esperaba para cruzar una calle en la 26 con 19, fue arrollado por una camioneta que se subió al andén y tumbó un semáforo. Otras tres personas están gravemente heridas. Ocurrió en la mañana de este miércoles. Dos personas se acercan al cruce, esperan el cambio del semáforo para poder pasar. Luego entra en la escena esa camioneta, que según las autoridades, es blindada y transporta valores. Cuando realiza el giro a la izquierda, inexplicablemente pierde el control, se sube al andén y atropella a cuatro de los cinco peatones. Ahí no se sabe si hicieron cambio de pasar los valores al otro carro o si fue que el conductor se pasó al otro carro. El padre Arturo Silva Hurtado, uno de los peatones que esperaba el cruce, falleció en el lugar. Era presbítero emérito de la arquidiócesis de Bogotá y delegado para la pastoral educativa. Oficiaba misas en la tradicional parroquia de Santa Marta, ubicada en el barrio Galerías. Y él se gozaba esa eucaristía con sus feligreses. El conductor de la camioneta se encuentra en la URI de Puente Aranda a disposición de... El conductor de la camioneta se encuentra en el barrio Galerías.